Ya, vamos a darle Yo le dije a Ale que lo deje así Rueda, 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 ¿estamos? Silencio en el piso, por favor Cuando quieras No digas afuera, no, a la fuente de mi puerta ¿Qué fue? Toma, llama Papi, estamos en una entrevista No, ya, ya, ya No, ya hay uno en el Esa es mi cámara, esa es la tuya A mí no me mire ¿Dónde tengo que mirar a ti? Jonathan Abreu, Sosa Pío, un gusto tenerte frente a frente, Pío Gracias, gracias, igual ¿De dónde viene lo de Pío? Pío fue que Cuando mi mamá me parió Como me dijeron Que yo era así, chiquito y gordito Como un pollito Entonces me pusieron Pío Por eso Y aquí en los Estados Unidos te pusieron algo más, ¿no? La distingancia ¿Quién te puso ese apellido? Yaciel ¿Y qué quiere decir eso, la distingancia? La distingancia es que yo soy chiquito Parezco un niño Pero soy un hombre Eso El que me ve Se queda mirándome Quiere distinguirme Y no puede Por eso se la distingancia Tú tienes 25 años De view ¿Tú pensaste cuando publicaste ese video de un minuto en Times Square Que te iba a cambiar la vida? No, yo no pensé Pues eso fue Un video normalmente que uno hace cuando llega Del país de uno a otro país ajeno Y uno ve cosas más lindas que hay Y uno graba para alugiar el país de uno Eso eso Yo lo grabé Y dije Mira, ahí estaba la Torre de Mela Y vi la de que hizo brillar y lo brillaron en él Y eso Por esa palabrita Por eso Que yo dije que la brisa me reempujó para acá Entonces eso yo lo subí a Facebook A mi página de Facebook Y eso cogió muchos millones Como 6 o 7 millones ¿Cuántos seguidores tú tenías para ese momento? No, mira, cuando eso Yo nomás tenía el Facebook Y el Instagram lo tenía Con 300 seguidores ¿Cuándo eso? Yo tengo 2.7 ahora, gracias a Dios ¿Tú tienes más que yo? Casi 3 millones ¿Tú tienes más que yo? No, pero se lo puedo dar un charado Por, usted sabe ¿Ah, sí? A subirse ¿Cuál es tu condición, Pío? Tú no tienes hormonas de crecimiento, ¿no? No O sea, tú no vas a crecer más de ahí No Porque el problema mío es de la cabeza No sé Así fue lo que dijo el doctor La pituitaria se llama eso Eso es lo que ayuda El desarrollo de la hormona Para el desarrollo del cuerpo Yo no sé Eso está de que Que no está desarrollado Una vaina rara Y el doctor Déjeme así Era la misma condición Que tenía también Arnold El que hacía Different Stroke ¿Te acuerdas de él? El chico Yo lo he Que decía ¿De qué estás hablando, Willy? Ajá El morenito Claro, no me han hablado de eso Y tú vienes a Estados Unidos En busca de quizás Un tratamiento que te ayude En tu condición Bueno, yo Yo primero venía a jugar Torneo de béisbol Torneo de béisbol Y después Yo viajé tres veces Con la liga de pelota Y la última vez Fue en el 2015 Que viajé Por viajar de una compañía Y yo trabajaba De préstamo Me díen mi visa Tú sabes Y estamos aquí Activos Porque yo no hubiera De que por guay Nadie quede De médico Un rumor Es raro Que no La gente Es un chismoso ¿Cómo está tu familia En la República Dominicana? También ¿Ha mejorado La situación? Sí Porque vi un video Por ahí Cuando tú vivías allá Que vivían En una situación Muy precaria Vivíamos No muy bien Yo ni visita Llevo para mi casa Ya tú sabes Tu hermana murió ¿No? Mi hermana murió En mayo El día 5 de mayo ¿Tú pasaste hambre Alguna vez? Mucha muchacha En la escuela A veces no tenía Nada que comer Dos días pisados Nada más comiendo Chao De la tía Que le mandaban Su plato ¿Qué es eso Chao? Un plato Como un ejemplo En tu casa No cocinan Y la vecina Cocina Te manda un plato Eso es Chao Eso Y nosotros Nos manteníamos Con eso Pero gracias a Dios Papá O sea que El pobre Tiene que pasar Por todo Porque el que es millonario Así que De repente Tiene que pasar Comer lodo Cortarse En los montes Buscando Vainas Para comer Buscando mango Papá Por eso tenese Vendiendo aguacate Coge lucha Manito Y la gente Que sube así Papá Eso es Es mejor así Porque ahí tú Piensa Para gastar Lo tuyo Y piensa Con yo tengo Este dinero Y yo sé Cómo está Mi familia También Ayúdalo Tú me entiendes Ya Papá Ayuda más A uno ahí ¿Cómo has ayudado A tu familia? La casa Hablan remodelado Donde tú vivías Yo la remodelé Le eché Le eché Su plato Y cosas Sabe El techo Los hieros La galería Y eso Entonces Esa la remodelé Y le compré Otra a mi mamá Tu papá vive Tu papá vive ¿No? Tu papá está Vivo ¿No? Ajá Gracias papá Dios ¿Qué dicen tus padres Del éxito que tú has tenido Acá en Estados Unidos? Contento muchachos Me llaman todos los días ¿Cómo tú estás mi niño? Ah que Dios te siga ayudando Y eso Echándome muchas bendiciones Gracias a Dios Y por ello Tú me entiendes Estamos viejos Tú querías ser arquitecto ¿No? Ajá ¿Y por qué no estudiaste arquitectura? Por lo que mismo Que te dije En situación económica Sabe que la carrera De arquitectura Eso es muchacho Un libro te cuesta Tres carros Y entonces Tuve que soltar eso Y tirar patas de ahogados Y mira donde estamos Gracias a Dios ¿Y fuiste buen estudiante? Claro Yo siempre Mi nota más bajita Era de cuánto? Como de 80 Por ahí La materia mía favorita Era deporte ¿En qué momento Tú decides Encaminarte por la actuación? ¿Cuándo te comienza A llamar la atención La actuación? Oh después que yo Subí el video ese Que se hizo viral Que la gente me dijo Mira tienes muchos millones En el video Tú estás famoso Sigue ahí Sigue ahí Y me fue Como ¿Cómo te digo? Echándome Como bendiciones Dándome aliento No que sigue ahí Que tú puedes Llegar lejos Por eso Por eso Vídeo y vaina ¿Con cuánto tú llegaste a Nueva York? ¿Cuánto tú tienes en el bolsillo Cuando llegaste a Nueva York? Ni uno Ni uno Pelado Pelado Estabas en la olla El fracatán Pelado ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy bien Por la película Y el resto Pero Pero Las redes sociales Se les explica más Tú sabes Porque Esa cada ratico Anuncio 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 Que para y para allá Para TESA Para África Para Afganistán ¿A dónde? Para Afganistán ¿Y qué estás haciendo con el dinero, Pío? ¿Lo estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? Ahorrando Y ayudando a mi mamá Manito Le compré una casa Ahora la vieja Gracias a Dios Una casa grandísima Gracias a Dios ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué tú quieres lograr? Yo, yo quiero ¿Cómo aprovechas cada segundo de tu vida? Yo lo aprovecho Trabajando Haciendo lo que yo hago ¿Tú me entiendes? Si puedo Dar un consejo a alguien Yo se lo doy ¿Ves? Entonces yo quiero hacer Hacer más películas Seguir para adelante Para ayudar a mi familia Porque esa es la meta mía Ayuda a mi familia Que estén bien Y que yo esté bien también Esa es la meta mía Y seguir echando para adelante Tirando paqueticos para adelante Haciendo películas ¿Te gustaría ser una persona alta? No, pues Si yo nunca Si yo nunca he tenido Si yo nunca he tenido algo No puedo Como ¿Cómo se dice eso? Yo nunca Nunca puedo aspirar A lo que nunca he tenido No me puede hacer falta A lo que yo no he tenido ¿Qué es lo más difícil De tener 25 años Y tener una estatura Como la tuya? Yo no creo que sea difícil Porque si usted tiene una mente Una mente maestra Una mente inteligente Nada puede Como Como opacar Su corazón Por ejemplo En tu casa Quizás las condiciones La cocina En la mesa Debe estar a tu nivel O sea ¿Tú pudieras vivir solo? Claro Yo podría vivir solo Pero con una escalera Una escalera Tú sabes Claro No Unos chiquitos así Y lo que tú ves difícil Tú buscas la manera De lograr eso Y encansar lo que tú quieres Manito Nada es difícil Si usted tiene Sus dos pies Y sus dos brazos Nada es difícil Si usted está muerto Difícil Toda la vaina para ti ¿Cuántos tatuajes tienes? Yo tengo ese tatuaje Que se yo Ese tatuaje fue Yo le dije Al panito a mí Ay, llame un ojito Hay un dibujo Me dibujo ese cuadro Entonces Este es de mi hermana Yo Mayra Sosa Que se murió Y este Pío la distingue Y este es lápiz consciente Lápiz consciente El papá del lápiz ¿Alguna anécdota Que te haya ocurrido En algún lugar Que tú entras La gente no sabe Tu condición Y piensa que tú eres un niño Oye muchachos Muchas veces Muchas veces Que yo he ido a la discoteca Y hay que hacer un show Para creerme Mi edad Y también Yo me encojono A veces también Que cuando uno va A los restaurant Nos sentamos De una mesa Y a todo el mundo Le dan menú Menú a mí Dice Haga The baby menu for you Yo dije ¿Cómo así Tiene que preguntar primero? Es verdad Muchas veces Yo he ido a los restaurant Le dan Menú a todo el mundo Tú sabes Y venga Ah, ok A ese no le vamos a dar Menú porque un niño Entonces uno se quilla A veces Pero ya ¿Cómo no te impuesto? Uno coge el chile ¿Cuáles fueron los trabajos Difíciles que hiciste en Nueva York Cuando recién llegaste? Oh A mapear A recoger la basura En funda y vaina Y eso Y ayudarlo ahí Él me daba Mil cien pesos semanal Y después Yo estaba en una peluquería También Variendo moños Heavy Por cincuenta pesos Semanal Y después de ahí Consígué un trabajito En un restaurante De ayudando a los meseros Y cosas Eso fue ahí En el bronco Primero Yo me ganaba Trescientos ahí Chile Y luego De ahí yo crucé Pa' Manhattan Eso fue un martes Que fui a A janguear con unos panas Entramos a un restaurante Llamamos Amazuchi Entonces Cuando yo iba a entrar Que entramos para el restaurante Uh Era un martes de karaoke Me sentamos en la silla Pidíamos una juca Y cuando yo me iba a pegar La juca Vino El mesero Fum Venga Usted no va a fumar Y yo Amo ¿Qué pasó Iván? No Aquí no puede fumar Y esto Y esto Y eso Fue un escándalo Muchacho Y tuvo que venir la dueña Me llama Susana Osorio Tuvo que venir la dueña Y hablar Y yo enseñarle mi ID Y eso Que yo soy mayor de edad Y va Entonces Muchachos De ahí para allá Entramos en conversación Ella se sentó Hasta en la mesa De nosotros Ahí Y me puso a cantar En el karaoke Y cosas Y entonces Muchacho yo andaba Le dijo a Susana Mira que él quiere trabajar Pero era mentira Tú Entonces Porque Dios Hace las cosas así Mira que él quiere trabajar Y cosas Y de la nada Me metió a trabajar En la semana siguiente Y de ahí Muchachos Yo he conocido Mucha gente importante Me he desenvolvido He conocido Muchos amigos buenos Y eso Y de ahí Tirando para adelante ¿Dónde tú compras Tu ropa? Yo compro mi ropa En Sara A veces en Children's Play Tú sabes En Children's Play Le he comprado muchas veces ¿Y los zapatos? Los zapatos Los compro En Sara También Hablemos de la vida sentimental ¿Cómo eres con las chicas? ¿Has tenido novia? Sí Claro Claro Pero no se puede quedar manco Claro Hay que hacer algo obligado ¿Tienes novia ahora mismo? Claro Yo tengo Yo tengo Un par de bañitas Por ahí ¿Qué estatura? ¿Eh? ¿Está tu anotor? No, de tamaño normal No me gusta la mujer chiquita No me gusta la mujer chiquita ¿Por qué? Me gustan grandes Me calguen de noche ¿Tú sabes? Mi niño Mami la meteta Normal Pío, ya casi para terminar Hablemos de De tu faceta como cantante Yo tengo una canción Que se llama O sea, titulada Andamos chuchis La tiré hace como dos meses Está en YouTube La puede el que quiera Escucharla Tiene que ir a mi página de YouTube Pío, la distingancia Y ahí le da click Y escucha mi canción Tiene 340 mil y pico Y es la primera ¿Qué pasó en un concierto Que tú te lanzas al público Pero no te fue tan bien? Hace mi cumpleaños Sabros de Mago Ya se quiste Me quitan ¿Te dejaron que ir? Espérate Espérate Que había una muchacha Sola En ese pedazo Yo me iba a caer Y le metí los pies El cocotillo Vamos a matarnos Todo eso Tirándome así Me dejaban un vacío Pero tú En tu mente pensabas Que te iban a hacer Como le hacen Enrique Iglesias Que lo cargan Que lo cargan Los ñoños Se me quitaban Muchacha Me dejaban el vacío ¿Para qué fue eso? ¿Qué haces? Los arcos yo Para meme eso Pero meme feo Que engoyen eso Por eso Que traigo Que me digan Me va a dar Así no Mi gente Se me va a cargar Un uno Así no Pío Si tú volvieras A nacer ¿Qué cambiarías De tu vida? Nada Nada Yo no cambiaría Nada Porque yo me siento Bien como yo estoy No tengo ningún defecto El defecto Me dio los bolsillos Cuando estaba así Yo no tengo ninguno Ese es mi único defecto Porque yo estoy bien Muchacho Yo me siento Mira 200% Conforme como yo soy Yo no No me pongo abatido Por nada Por nada Porque yo tengo Mi felicidad Es aparte papá Envíale un saludo A los muchachos del barrio Te están viendo ahora Mi gente de Caballona Un saludo Siempre que yo estén En cualquier lado A representarlos No me importa que yo sea De un barrio pobre De un batey De ahí fue yo salir No tengo que decir Que soy de Ipiantini Ni que soy del Naco Soy de Caballona Manogallabo Al Carrizo Y un saludo A mi madre Martina Socia A mi padre Tibuso Y a todos mis hermanos Los quiero y los amo A ti Ha sido un gusto Conversar contigo Igual hermano Igual Espero que haya otra entrevista Porque como que me gustó esto Y ya Tivo